Muy buenas a todos. Bienvenidos a Palabras de Vida. La lectura de hoy está tomada del Evangelio según San Marcos, capítulo 5, versículos 21 al 43. Entre la multitud había una mujer que desde hacía 12 años estaba enferma con derrames de sangre. Había sufrido mucho a manos de muchos médicos y había gastado todo lo que tenía sin que le hubiera servido de nada. Al contrario, iba de mal en peor. Cuando oyó hablar de Jesús, esta mujer se le acercó por detrás, entre la gente, y le tocó la capa. Porque pensaba, tan solo con que llegue a tocar su capa, quedaré sana. Al momento el derrame de sangre se detuvo y sintió en el cuerpo que ya estaba curada de su enfermedad. Jesús, dándose cuenta de que había salido poder de él, se volvió a mirar a la gente y preguntó, ¿Quién me ha tocado la capa? Sus discípulos le dijeron, ¿Ves que la gente te oprime por todos lados y preguntas, ¿Quién me ha tocado? Pero Jesús seguía mirando a su alrededor para ver quién lo había tocado. Entonces la mujer, temblando de miedo y sabiendo lo que le había pasado, fue y se arrodilló delante de él y le contó toda la verdad. Jesús le dijo, Hija, por tu fe has sido sanada. Vete tranquila y curada ya de tu enfermedad. Esta lectura de hoy trata de una mujer no judía que buscaba ser curada. Dice que llevaba 12 años con su padecimiento, que había sufrido a manos de muchos médicos sin servirle de nada. Me luce que este detalle del tiempo sufriendo y los médicos, más bien quiere decir un largo tiempo donde ella, desesperada, buscaba su remedio como quiera y donde quiera. También es preciso notar que Jesús, el Mesías, había venido para el pueblo de Israel y así pensaba la gente por mucho tiempo. Este suceso ocurre fuera de Israel, del otro lado del lago. La mujer no era creyente, sino una pagana o una no judía. Jesús se maravilla de que alguien no judío tenga tanta fe al punto de ser sanada por su fe. ¿Para quién ha venido Jesús? Jesús ha venido para todos, no solo para los judíos. Excluir a cualquiera de tener acceso a Jesús no es lo que Él quiere. Muchas veces los creyentes nos dedicamos a pescar en pecera o no damos testimonio adecuado delante de quienes no creen y no nos damos cuenta de la gran necesidad que hay de llevar el Evangelio a los lugares más aislados o más difíciles. ¡Ay de mí si no evangelizo! Amén. Con palabras de vida, les habló Pete Suárez.